buenas tardes marujis me he ido en busca de gangas ya tocaba a donde he ido y pues a factory discount a la clara de nares queréis ver las cosas que he comprado al final del vídeo voy a dejar unas cuantas fotos de cosas que he ido viendo por ahí que no he comprado todo pero como sé que os encanta cotillar pues al final del vídeo está todo vale bueno vamos a empezar vamos a empezar estos pijamas yo soy súper fan estas camisetas largas que te valen pato a mí me encantan bueno pues este modelo me habréis visto a mí ponérmelo porque lo uso muchísimo porque yo lo tengo me lo compra para mí pero aparte este es para mi madre también se lo compra mi hermana la cookie y este modelo para mi madre porque para mí ya no había talla que también me parece bastante mono o sea que quería saber cuánto 3 euros 100% algodón está súper bien te llega por la rodilla para qué queremos más para qué queremos más tres euros en el primar ya te cuesta nueve me parece súper bien de precio luego para los que no lo sabéis bueno pues a mí las plantitas me encantan y entonces pues mirad he comprado estas jardineras así súper gigantes vienen con lo del autorriego por aquí abajo no sé si lo estoy viendo creo que sí bueno pues estas que son así tan grandes a ver si ven las medidas yo digo de cuántos son no las veo no son bastante son bastante grandes no lo pone por el 100% plástico reciclado pero no veo por ningún lado las medidas bueno pues esto esto es de aquí me han costado tres euros vienen por aquí dentro con esto también para controlarlo del agua y bueno de éstas ya tengo bastantes pero más plantas más plantas bueno por aquí también me compra este macetero de aquí es tan grande tan bajo no pesa tampoco nada 249 una ganga bueno luego churros en sobre todo lo que un poco con lo del tema de las luces y todo esto para el jardín esta ranita no me gusta mucho pero bueno vamos allá lo hemos dejado un poquito cargando y mirar da algo de luz pero esto más bien para el chorrada por cuando niños no y luego también ha cogido este búho lo único que el búho de momento no funciona lo vamos a dejar a cargar otro poco más a ver si quiere funcionar porque estará más mono pero no funciona así que hoy qué pena que a lo mejor tú realmente que llevar la semana que viene de nuevo bueno también hemos comprado estos ojos solares que estos son una maravilla para poner en las puertas porque así cuando pasas pues se va iluminando no tienes que ir tirando de luz lo hemos puesto también a cargar un poquito de nada y pues bueno es que os voy a dejar ciegos esperamos que alumbran bastante tiene como dos intensidades y mirar muy bien luego está cargada a 10 minutillos y ya pues bastante bien mirar el tamaño bueno viene con el cargador así y con la luz así son de plástico y esto pues se puede girar un poco aquí está el interruptor que viene así como con gomilla para que no se fastidie con el agua así que está muy 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 bien y luego hemos comprado la cosa ya ya lo que se ha vuelto también un churri loco con esto bueno pues es una guirmalda de bombillas vamos a ver si ya hace caso no de momento no hace caso le hemos puesto a posipos y posipos y esperar a ver esto no estaba preparado entonces claro ahora sí ahora sí bueno no sé si se ve bien o no mirad a ver no se ve muchísimo pero bueno así si se ve no sé bueno a ver mira que todo un plástico a veces lo veis mejor tienen algo de luz hay más bien estos son un poco así decorativas para colocar también en el patio la bombillitas estas no están mal bueno a ver no es la caña de españa pero que sé a ver cuánto ha costado pues cuatro euros igual que el foco que tampoco lo había dicho cuatro euros cuestan y son son grandes no nos quedan un momento del pato esto son más bien de decorativo esta es la caja así bueno pues cuatro euros y también pues esos solares que viene aquí el cargador más cosas bueno voy a enseñar una cosa que la gente nos lo quitaba de la mano y he cogido dos porque esto me ha parecido también súper cuqui mochila pero no es una mochila cualquiera viene con esto así a meter las botellas pero es que mirar ojo al parche es mochila nevera o sea que para llevarlo puedo catar la botella de agua pero la piscina esto maravilloso cuatro brazos también me parece que tenían todo a cuatro euros la tenían en gris que me parece más mona y también la tenían así como un azul turquesa y ya lo último lo último está la compra churri esto creo que eran tres euros para el grifo hemos comprado este felpudo por dos euros de goma huele muy mal pero bueno es que es goma y ya lo último que hemos comprado esto es para una amiga que nosotros lo tenemos en el patio lo vieron el otro día le gustó y justo lo tenían en el lidl que se lo podía coger es un columpio para los niños para que se entretengan es la tira esta sí tienen como para ir escalando las cosas estas está bastante bien cuesta seis euros y yo creo que éste no estaba de oferta pone que aquí que es aproximadamente dos metros diez y bueno una guarda de trepar aquí la arandela para también colgarlo arriba y pues eso de momento nos puedo enseñar a menos y si si otra cosa más otra cosa más que compro el churri pero esto yo creo que es una esterilla de estas así como de cojín para poner en la hamaca vale esto ha sido diez euros es así larga tiene tres cuerpos así y bueno pues nada que os voy a dejar con las fotos de lo que he visto hoy pues si os apetece daros una vuelta y nada estaba la plaza abarrota hay un montón de gente bueno si os ha gustado pues un corazoncito y que nos seguimos viendo chao gracias Gracias. Gracias.